Bienvenidos a la presentación de nuestro nuevo producto Walhalla Cloud. Para comenzar, veremos la pantalla de inicio de sesión a través de la siguiente URL y los correspondientes datos de acceso que habrán recibido los diferentes clientes. Esta es la pantalla inicial de la plataforma en la cual se nos muestra, a través de una serie de widgets, los recursos que tenemos disponibles, los usados y los que tenemos disponibles para uso todavía en nuestro proyecto. Podemos ver la cantidad de virtual CPUs que tenemos asignadas, la cantidad de RAM que tenemos asignadas y la cantidad de IPs flotantes, lo que llamamos IPs flotantes, que en la práctica son IPs públicas, que tenemos disponibles en nuestro Virtual Data Center. En los widgets de abajo podemos comprobar el almacenamiento que tenemos disponible. Como sabéis, en la plataforma actualmente tenemos dos tipos de almacenamiento, almacenamiento de tipo SSD y almacenamiento de tipo HDD, en disco tradicional. Podemos ver el almacenamiento que tenemos utilizado y el almacenamiento que tenemos disponible de cada tipo de almacenamiento diferente. Aquí podemos ver un poquito el resumen de las máquinas virtuales que tenemos corriendo nuestro Virtual Data Center, así como su estado. Y en este siguiente widget podemos ver, a nivel quizá un poco estadístico, el uso que las diferentes máquinas virtuales hacen, tanto de virtual CPUs, como de memoria RAM, como de almacenamiento en este momento. Si pasamos al panel de gestión del Virtual Data Center, es muy sencillo. Tenemos una primera sección donde podemos ver las diferentes máquinas virtuales. Aquí tenemos el botón que nos lleva a realizar el alta de una máquina virtual. Simplemente debemos de decir el origen del sistema operativo que queremos desplegar. Por ejemplo, debían 10.3. El volumen automáticamente se nos asigna el mínimo volumen que necesita este sistema operativo para funcionar. El tamaño de la máquina virtual va en proporción a las virtual CPUs y a los gigas de memoria RAM. Las redes, las diferentes redes que queremos tener en la máquina virtual. En este caso tenemos esta definida. Y las claves SSH que debemos haber definido previamente para poder acceder a nuestra máquina virtual. Con esto podríamos hacer un deploy y la máquina virtual se crearía en nuestro Virtual Data Center. Vamos a comprobarlo. Está creándose. Y en pocos segundos la máquina estará iniciándose para poder empezar a trabajar con ella. Por otra parte, tenemos la opción de desplegar un clúster de Kubernetes. También es muy sencillo e intuitivo. Es simplemente ir desplegando todas las opciones que se nos solicita. En el apartado de imágenes tenemos las diferentes imágenes compartidas que tenemos en nuestro cloud, pero además el cliente tiene la posibilidad de añadir imágenes para un posible despliegue de máquinas virtuales en su Virtual Data Center. En la pestaña volúmenes vemos los diferentes volúmenes. Cada máquina virtual tiene un volumen asociado con un tamaño determinado. En esta sección podemos ver los diferentes volúmenes asociados a las diferentes máquinas virtuales. En la sección networks podemos definir las diferentes redes que queremos utilizar en nuestro Virtual Data Center. Para crear una red privada únicamente tenemos que rellenar los diferentes campos que se nos solicita. En la sección routers tenemos la posibilidad de crear routers entre diferentes redes o entre la red pública, la red externa, internet y nuestras diferentes redes privadas en nuestro Virtual Data Center. En la sección floating IPs podemos ver las diferentes IPs públicas que tenemos asignadas a nuestras diferentes máquinas virtuales. Simplemente, a través del botón Add, podemos añadir una IP pública a cualquier interfaz de una de nuestras máquinas virtuales desplegadas en nuestro Virtual Data Center. Con ello haríamos que la máquina virtual fuera accesible desde Internet a través de la IP pública que le asignemos. La siguiente opción son los balanceadores de carga. Podemos crear balanceadores de carga, incluso con alta disponibilidad, rellenando los diferentes parámetros que se nos solicitan en la plataforma. Podemos balancear el tipo de protocolo que queramos y, además, podemos definir monitores, como podemos comprobar aquí, para verificar si alguno de los miembros del balanceador no está funcionando correctamente y hemos de eliminarlo de forma automática del balanceador para que las respuestas no sean incorrectas. Y, por último, tenemos la sección de claves SSH, donde podemos definir las claves que nos proporcionarán acceso a las diferentes máquinas virtuales. Simplemente tenemos que proporcionarle un nombre, la descripción, si lo deseamos, y una clave pública que será la que se asigne a las diferentes máquinas virtuales para que nosotros podamos acceder a ellas sin login y sin password, pero a través de la clave privada que tenga asociada esta clave o este certificado que estamos generando aquí. Y esto es todo. Gracias por vuestra atención.